Imagínate que te quieren vender un viaje a la luna. Posiblemente hoy día, con todos los avances tecnológicos y lo que ha hecho Elon Musk y otros magnates, pues esto ya se oye más realista, interesante e incluso posible. Pero a finales de los años 60's, este plan se escuchaba bastante descabellado para muchos, pues justamente de eso trata la otra cara de la luna, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, que además nos habla de una extraña teoría colectiva que sugiere que el primer viaje a la luna nunca sucedió como tal. O al menos, no como nosotros creímos. Te cuento. En 1969 llegaban los primeros humanos a tocar la superficie lunar, o al menos eso sabemos. Sin embargo, ¿sabías que existió una teoría que sugiere que este hecho nunca se concretó? ¿Y que Estados Unidos orquestó todo, contratando a Stanley Kubrick, uno de los mejores directores de cine de la época, para recrear la caminata espacial en un set donde todo había sido actuado y filmado? Bueno, pues se argumenta que Kubrick tenía la capacidad técnica y creativa para hacerlo, ya que un año atrás había filmado 2001, Odisea del Espacio. De hecho, hay una serie de similitudes y coincidencias en todo internet entre las escenas de Odisea del Espacio y las imágenes originales del alunizaje. Se dice que el mismo Kubrick alimentó más la teoría al dejar pistas en sus películas posteriores, específicamente El Resplandor de 1980, donde el niño que protagoniza la película trae un peculiar suéter tejido a mano que dice Apolo 11. Y además, el cuarto embrujado de aquella película dice 237 y no como en el libro 217, haciendo esto alusión a la distancia promedio de la luna a la Tierra, que es justamente de 237 mil millas. ¿Será esto una coincidencia o una realidad? ¿Ustedes qué opinan acerca de esta teoría? ¿Creen que es verdad o simplemente es una conspiración más? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal, dale amor a esa manita arriba para que siga haciendo estos contenidos para ti. El otro lado de la luna nos habla de la carrera espacial para pisar la luna en los años 60's, donde una camaleónica mujer llamada Kelly Jones, experta en marketing, es contratada por la NASA para lograr conseguir los fondos suficientes que hagan que el cohete Apolo 11 lleve a los primeros hombres a la luna exitosamente. Desafortunadamente, los métodos que ella usa serán bastante cuestionables para el enojón y solitario director de lanzamiento Cole Davis, lo cual hará que existan roces constantes en esta relación de amor-odio bastante peculiar. Justamente cuando Kelly ya comienza a ganarse la confianza de Cole, un hombre del gobierno secreto de Estados Unidos chantajea a Kelly hablándole de su oscuro pasado como estafadora y le pide que a cambio de su libertad orquiste un plan B por si algo llega a fallar. Este plan debe ser a espaldas de Cole, el director de vuelo, y consiste en montar un set y conseguir un director que esté dispuesto a grabar una mentira desde la tierra con actores que finjan el alunizaje en vivo y en directo para el mundo entero. Esta decisión afectará no solamente su nueva relación, sino también el resto de su vida y de millones de personas para siempre, lo cual se oye bastante cuestionable para ella. Si te gustan películas como Forrest Gump, Talentos Ocultos o La Terminal con Tom Hanks, definitivamente La Otra Cara de la Luna con Scarlett Johansson y Channing Tatum te va a encantar. Son de esas peliculillas sencillas que te dejan un buen sabor de boca al final y algunas de ellas también traen un buen mensaje, aunque pues todo siempre está narrado desde el punto políticamente correcto para evitar conflictos con el espectador. Me refiero a que aquí ni siquiera se tocan temas más serios como la tensión que se tenía en ese momento entre Rusia y los norteamericanos o los intereses políticos del presidente, que posiblemente se abarquen mejor ya sea en un documental o en otro drama como el Apolo 13. Esta es más bien una comedia romántica, dramática, bastante light, donde el buen sabor de boca viene de las actuaciones de Johansson como Kelly Jones, una mujer bastante persuasiva, convincente y muy ambiciosa que no sabe darse por vencida, demostrándonos lo polifacética y carismática que puede ser esta actriz, sin necesidad de hacer gala de lo sexy que ya de por sí es. Otro que también se lleva a la película es Woody Harrelson, este actorazo que nunca sabes si está cuerdo o loco, ya nos ha demostrado en muchas películas como Zombieland, Los ilusionistas y Asesinos por naturaleza, que también es bastante camaleónico y un gran actor. Sin embargo, Channing Tatum en lo particular a mí no me convence, casi siempre actúa de la misma manera, y es más fácil que destaque por sus músculos que por su actuación. Además, no sé, yo sentí que lo maquillaron a tal grado que parecía Ken de Barbie, y se veía bastante superficial dentro de la película. También sentí que no había mucha química entre él y Scarlett, y eso, súmale que, pues el guión nunca fue lo suficientemente bueno, sobre todo en ese apartado, para demostrar que los dos podían tener una verdadera conexión, ya que, pues, él solo se la pasaba regañándola durante casi toda la película, y aunque, pues, se veía ahí una revelación bastante extraña de odio y cariño, nunca me la creí. En fin, yo creo que la primera opción para este papel, que iba a ser Chris Evans, le hubiera sentado muchísimo mejor, ya que, además, Johansson y Evans son amigos de toda la vida y se llevan muy bien, pero por problemas de agenda, pues este hombre ya no pudo concretar. Esta película logra ser entretenida, pero no llega a ser genial. Es una historia que no te va a hacer pensar mucho, y que nos plantea nuevamente la historia de la heroína o del héroe yankee que siempre consigue sus objetivos a base de engaños, chantajes y mentiras, creyéndose al final muy inteligentes, sin importarles el costo o el tamaño justamente de la mentira, y, bueno, pues, la cuestión siempre es ganar, ganar y simplemente ganar, creando toda una falacia publicitaria para venderte la luna o el viaje a la luna como si fuera un producto comercial con fines, pues, más políticos y ególatras que científicos o que ayuden a la humanidad. Yo le voy a poner un 7 cerrado y me quedo con justamente la actuación de Johansson y de Woody Harrelson, que, vaya, lo hace bastante bien, además del gato que también sale ahí, ya que, al menos en esta película, este gatuno amigo sí es un diferenciador importante dentro de la trama y no como en un lugar en silencio día 1 que nada más está ahí, pues, casi casi de adorno. Por cierto, les dejo mi reseña de un lugar en silencio día 1 justamente aquí para que me entiendas de qué estoy hablando. Obviamente este tipo de película se debe de tomar muy a la ligera y no como un dato histórico, ya que hay que aclarar que la teoría de que el alunizaje fue filmado por Kubrick en un set carece de evidencia sólida y se basa solo en interpretaciones subjetivas y testimonios ambiguos, ya que la mayoría de los expertos y la evidencia histórica real confirman la autenticidad de la misión del Apolo, refutando, pues, esto como una especulación sin fundamentos sólidos. Pero por ahí dicen que entre broma y broma, pues, la verdad se asoma. Así que, de nuevo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Que los primeros hombres que estuvieron en la luna realmente estuvieron ahí? ¿O fue un engaño montado por el servicio secreto estadounidense? Déjenme su comentario, por favor, ahí abajo con todo respeto y con gusto podremos armar la plática cinéfila entre todos. Los invito también a suscribirse a mi canal dejando una manita arriba y si quieres apoyarme, pues, puedes ser miembro presionando el botón azul que dice unirse desde 49 pesitos o dejarme un super chat, ahí hay un corazoncito, con la cantidad que tú quieras. Si quieres que te haga una reseña personalizada de la película que tú quieras, pues, ya tenemos una nueva categoría ahí para los miembros del canal. Muchísimas gracias por ver ese video. Yo soy Inés. Que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye.